Ya está aquí el tercer grupo del curso online de dibujo urbano. El temario lo podéis ver en la página web. ¿Qué os explico aquí? Os explico todos estos trabajos que han hecho los alumnos que ya hicieron el curso. Lo contentos que están con las correcciones en grupo de cada viernes porque pueden ver el trabajo de todas las personas comparado con el suyo. El grupo de WhatsApp en el que intercambiamos opiniones ellos y yo. Es un curso online que tiene la ventaja y la calidez de un curso presencial pero con la máxima de las ventajas que el profesor está pendiente de ti. Es decir, yo estoy pendiente de ti constantemente y te corrijo tus trabajos y tus comentarios y transformar de cambiar la forma de observar, estar atento y compartir. Estoy en este curso porque en su día vi un vídeo como este. Este es mi estilo de hace 11 meses de cuando estaba dibujando. Ahora, gracias al curso, hemos pasado a poder hacer cosas parecidas a esto.